Amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos como siempre y sobre todo el agradecer hoy día la tecnología y en estos momentos el tiempo, muy, muy valioso tiempo. Nos conectamos con el piloto mexicano de Fórmula 1, Esteban Gutiérrez, que nos recibe allá en el otro lado, en Europa, allá por Londres, en Inglaterra. Esteban, gracias para platicar contigo unos minutos. Gracias, muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo platicando y pues me da mucho gusto saludar a nuestros amigos de la zona de Baja California y los alrededores. Perfecto, perfecto. Esteban, primero preguntarte, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has estado en este confinamiento a nivel mundial por el tema ya conocido, lo que es el COVID-19? Pues esto nos ha cambiado la vida radicalmente a todos. En la Fórmula 1, obviamente como en otros deportes y otras industrias, tuvimos que parar todas las operaciones. Todos los equipos aprovechamos para darle una pausa, la pausa que normalmente tenemos en agosto, la recorrimos para estas épocas. Y hemos tomado todas las medidas que hemos podido. Se han tomado muchas decisiones que van a cambiar radicalmente también el deporte. Muchas cosas que creo que son muy buenas para la sustentabilidad del deporte a largo plazo. Y pues hay que también reinventarnos y por ese lado, como piloto, pues estuvimos muy involucrados por la parte del tema virtual, las carreras virtuales, en donde tuvimos muy buenos resultados representando a Mercedes, representando a México. Y pues fue un momento que disfruté mucho también por la interacción que tuve con mis seguidores a través de mi canal de Twitch. Y que sigo teniendo porque al final es una herramienta con la que me he identificado mucho para interactuar con todos mis seguidores y apasionados a las carreras y al deporte. Exactamente. Y nos tocó mucho ver de esos podiums, Esteban. ¿Cómo viviste esa, podemos decir, como esa transición de estar dentro del bólido, en una pista real, a estar en un simulador haciendo una carrera? Pues mira, por más diferentes que sean los mundos, y sabemos que no se compara en el mundo real contra el mundo virtual, tiene muchas similitudes. En las carreras, el manejo de la presión, la manera como te preparas, el tiempo que le inviertes, la preparación física, es muy similar a lo que se vive en el mundo virtual, porque la sensación de la competencia y la competitividad con tus adversarios, pues es prácticamente la misma. Lo único que no se tiene en el mundo virtual, pues es el esfuerzo físico, el riesgo que tienes al correr a las velocidades que corremos en Fórmula 1. Sin embargo, es una gran herramienta de entrenamiento y también que nos ayudó mucho a mantenerme, en lo personal, a mantenerme muy activo. Esteban, preguntarte, a nosotros nos gusta mucho, a mí me gusta mucho el deporte, y tengo mi hijo, se llama Ayrton. ¡Qué padre, hombre! Sí, ¿verdad? Un hombre legendario dentro del automovilismo. Fin de semana, Esteban, por fin, bandera verde, podemos decir. ¿Cómo se encuentran previo a Austria? Pues estamos muy emocionados porque finalmente podemos iniciar con la temporada. Nos quedamos con mucha, nos quedamos muy ansiosos desde Australia, que tuvimos que cancelar todo literalmente un día antes. Todos los equipos se tuvieron que regresar, y pues obviamente esperar todos estos meses para finalmente darle el inicio de la temporada es un gran momento para toda la Fórmula 1, para el deporte. Y creo que por más retos que tenga, va a ser una situación que nos va a ayudar a ser más eficientes como equipo, a ser más eficientes en nuestra operación, y también a cuidarnos más entre nosotros. Entonces, lo único malo y grande que es que no vamos a tener fans en la pista, es por protección a ellos, pero también por protección a la comunidad de la Fórmula 1, a todos los que están trabajando dentro de la Fórmula 1. Y pues, gracias a Dios tenemos una buena tecnología, que de manera virtual vamos a poder compartir mucho entretenimiento de las carreras. El hecho, Esteban, lo mencionaste, ¿no? Se cancela el inicio allá en Melbourne. Fechas como, por ejemplo, a Azerbaiyán, el caso de Mónaco, que era una de las tradicionales, una de las más esplendorosas. ¿Cómo modificaron para que sean, por ejemplo, dos en Austria, un ajuste más en el calendario? ¿Cómo lo tomaron ustedes como pilotos? Pues, es un calendario súper comprimido que, al final, todos los errores y todo el tiempo que tengamos en pista va a contar el doble de lo que contaba antes. Por lo que el enfoque y la intensidad va a ser altísima. Eso yo creo que va a causar que veamos pilotos empujando más allá a los límites. Entonces, vamos a ver los pilotos que van a regresar aún más preparados que antes y vamos a ver los pilotos que van a regresar más oxidados por toda esta situación. Entonces, creo que vamos a tener una Fórmula 1 súper intensa, súper entretenida, en un corto espacio de tiempo. Y eso, pues, yo creo que va a traer algo para contar en la historia de la Fórmula 1. Y, precisamente, eso se me viene ahorita a la mente, Esteban, en el hecho de, por ejemplo, la justa en el calendario, podamos ver a lo mejor un resurgir, no sé, de un McLaren, de que, por ejemplo, de los Racing Point con Checo y con Lance sean un poquito más fuertes. El caso de ver qué pasa con Mercedes, con Valtteri, con Luis. Y todo esto va a ser más competitivo, me imagino, las carreras. Sin duda. Sin duda va a ser más competitivo. Va a ser más intenso. Los pilotos van a empujarse más. Y eso creo que va a causar que tengamos carreras muy entretenidas. ¿Qué te ha dejado, Esteban, la experiencia debutando en Sauber y después ese paso con Haas para hoy día ser un piloto de la mejor escudería en la Fórmula 1, que es Mercedes? Me ha dejado muchísimo por la parte de la experiencia. Y lo que es vivir una situación y una circunstancia, específicamente con Sauber y con Haas, en donde no tenía el mejor equipo, no tenía los mejores recursos y tenía que hacer lo que podía con esos recursos. Y luego después me di cuenta, al unirme a un equipo como Mercedes, lo importante que es tener un muy buen equipo alrededor tuyo. Y esa lección me ha dado muchísimo, por más que me hubiera gustado vivir esa situación de diferente manera. No tengo ningún remordimiento porque al final esos momentos difíciles me han enseñado mucho que de aquí en adelante me van a servir mucho como persona y también como profesional. Tengo 28 años y todavía tengo mucho camino por recorrer, mucho por aprender y mucho por hacer. Entonces, esto apenas empieza, en mi opinión. Dentro de ese aprendizaje, Esteban, ¿qué has aprendido al estar en Mercedes? Ir de la mano con Lewis Hamilton, el multicampeón. ¿Qué platicas con él? ¿Qué aprendes tú de él? Pues mira, lo más importante de todo es la comunicación profunda de lo que está sucediendo con el auto. ¿Cómo lo está sintiendo? Porque una parte muy importante de mi rol es entender lo que los pilotos están sintiendo. Yo que he tenido la experiencia de estar en esa posición, puedo entenderlos bastante. Y eso traducirlo al desarrollo que estamos haciendo del auto. Entonces, como piloto reserva y como piloto de desarrollo, pues es una de las partes fundamentales y esa comunicación debe ser muy apegada. ¿Qué saben preguntarte? ¿Existe la posibilidad, eres un piloto de prueba, pero pudieras estar inclusive con otros dos equipos? El caso a lo mejor con McLaren, el caso con Racing Point. Si se diera la oportunidad, me imagino tú estás listo y preparado para tomar el volante. Definitivamente, como piloto reserva es uno de mis principales roles como piloto. Y pues obviamente, eso es en lo que me he estado enfocando todo este tiempo. Por eso mismo me he mantenido súper activo en todas las carreras virtuales. Preguntarte acerca de Sergio, Checo Pérez, ¿cómo lo ves tú esta temporada y cómo es la relación con el mexicano? Pues le deseo muchísimo éxito. Tiene un gran auto y esperemos que le vaya súper bien a él y pues a Racing Point. ¿Te gustaría dentro de eso correr al lado de él? ¿Te imaginas una oportunidad con Racing Point en la temporada? Claro que me encantaría. Definitivamente dos pilotos en conjunto, definitivamente sería un gran momento. Y pues, claro, compartir con Checo siempre ha sido un gran placer, un honor, representando los dos a México en la Fórmula 1. Hemos tenido muchos años de experiencia juntos y pues al final cada quien persiguiendo su sueño, cada quien persiguiendo sus objetivos, pero al final los dos somos mexicanos y nos apoyamos. Ahorita mencionaste el tema de los sueños. ¿Qué sueños tiene Esteban? Mencionaba, joven todavía, con una carrera todavía muy grande dentro de lo que es el automovilismo, pero ¿con qué sueña Esteban Gutiérrez? Mi objetivo a corto plazo es regresar a las carreras. Eso es en lo que estoy trabajando actualmente y esperemos tenerles buenas noticias pronto. Preguntarte, hace poco hablaba con Mario Domínguez y le mencionaba a él que ellos veían mucho, por ejemplo, a Adrián Fernández como el que inició esta nueva generación de corredores. Por ahí seguían Michelle, Rodolfo Lavín, el mismo Mario. Ustedes, tú, Sergio, Patricio Huar, que está corriendo en Indy, esta nueva camada de pilotos, ¿cómo se han sentido ustedes de ser esa nueva generación? Sin duda, pues, siguiendo los, vamos a decir, lo importante que ha sido, pues, empujar más allá de los límites de lo que antes se había logrado. Sabemos que son muy pocos los mexicanos que han llegado a la Fórmula 1. Somos solamente seis en toda la historia. Y eso recae en una responsabilidad grande, representar a México de la mejor manera dentro de la Fórmula 1, porque esa es la base sólida de lo que va a darle como oportunidad a más pilotos mexicanos en un futuro. Entonces, ha sido realmente un honor y me siento súper agradecido con la oportunidad, pero también no solo la oportunidad de poder estar ahí, sino de poder trabajar y haber logrado, pues, todo lo que hemos logrado hasta hoy en día y obviamente lo que viene en futuro. Imagino que dentro de esa gran satisfacción y esa alegría, el hecho que se haya confirmado de nueva cuenta un contrato con Ciudad de México, ¿cómo disfrutan ustedes el Gran Premio de México, Esteban? El Gran Premio de México es uno de los eventos más increíbles que me ha tocado vivir en mi carrera. Esteban, sin duda el mejor, la sensación de poder compartir con toda la gente, con todos los mexicanos, pues, todo lo que estamos viviendo, todo lo que hemos estado trabajando a través de los años y poderlo compartir en persona con todos los mexicanos presencialmente, pues, es realmente un momento súper especial. Esteban, si tuvieras la oportunidad de regresar un poco al pasado y en uno de esos te encuentras con Esteban Gutiérrez del pasado, de acuerdo a lo que has vivido, ¿qué le dirías, qué platicarías con tú mismo del pasado? Todavía estoy muy joven para hacer esa reflexión. Definitivamente siento que han pasado muchas cosas, han pasado bastante rápido, sin embargo, he disfrutado mucho el recorrido y todavía me falta mucho por vivir. Entonces, ese tipo de reflexiones me va a tocar hacerlas ya cuando estemos grandes. ¿Qué te ha dejado hasta ahorita el automovilismo en tu vida, Esteban? Me ha dejado muchísimo, una gran experiencia, me ha expuesto a muchos retos y esos retos me han dado una enseñanza súper, súper importante que son fundamentales para mi desarrollo personal y mi desarrollo profesional también. Aquí es el punto de terminar y dejarte. Esa pregunta se la hago también mucho a las personas con las que he tenido la oportunidad de platicar. El momento del debut, cuando te toca subirte al auto, ya es Sauber, hablando de Sauber, tu primera carrera, ¿qué te dejó tu primera carrera en Fórmula 1? Fue una sensación súper especial. No solamente debutando como piloto principal, también la primera vez que conducí un Fórmula 1. Y eso yo creo que son los momentos que siempre se quedan marcados en tu vida, porque son un impacto bastante grande de lo que has estado queriendo conseguir y que finalmente te encuentras viviéndose presente. Es algo que se disfruta y que también, pues, de alguna manera es increíble poderlo vivir como persona. Perfecto. Nada más por último, el sueño me imagino es volver a estar en Fórmula 1 y como lo mencionaste, ¿no? Pronto podemos tener noticias ya oficiales de Arriba de un Bólido. Así es, estamos trabajando en ello. Perfecto. Entonces, te quiero agradecer mucho, mucho el tiempo. La mejor de las suertes en esta temporada que está a la vuelta de la esquina y sobre todo que esos sueños se cumplan y un día volvamos a tenerte Arriba de un Bólido. Claro que sí. Muchísimas gracias y igualmente, pues, un placer platicar contigo y lo que necesites, pues, aquí estamos en contacto. Perfecto. Muchas, muchas gracias. Aquí están palabras por parte del piloto mexicano de Mercedes, Esteban Gutiérrez. No le pierda la huella porque pronto lo veremos arriba de un Bólido. Gracias.